3D multiusos, el detergente que despercude, desmancha y desengrasa. Más de un millón y medio de hogares en Colombia elegimos 3D. ¿Saben por qué? Porque 3D multiusos con bicarbonato más aloe despercude, desmancha y desengrasa. Y tiene un aroma increíble que a todos nos encanta. Barranquilla. Yo la uso para despercudir la ropa de mi familia. Queda todo limpiecito y con un aroma fruto a verde. Delicioso. ¿Qué más bacano para dónde? Bogotá. Yo, para desmanchar y asear los pisos y baños de mi casa. Es que su fórmula no solo limpia, sino que también combate las bacterias. Yo lo utilizo para desengrasar la estufa. Queda reluciente y libre de malos olores. Y es que el aroma de 3D multiusos está de moda. 8 de cada 10 amas de casa lo prefieren. Compara y verás, como 3D, ninguno. 3D desde 900 pesitos. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 12, 13, 13, 13, 13, 15, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 13, fikir. Gracias.